Sos un on-line, por tal que nos une, de cada cosa tenemos resumen la jugadora de la CIC y acaba de conseguir el primer punto el equipo de la CIC igual que el año pasado también fueron las campeonas de la primera Copa Casino 2011 se prepara para el ataque la gordita y no salta, no la pasa la gordita me dijo que trajo un bikini extravalante para ganarse también, además de los 5000, también se van a ganar los 500 del concurso del mejor bikini la gordita con el ataque, el ataque, la mujer de la CIC la tiene la rubia, con la varona, la rubia al ataque Tratando de pasar... Pero ya está en el gimnasio la 3 Uepa No le de mucho abajo, dale arriba nada más No le de mucho volumen a la foto abajo, arriba nada más arriba jajaja Los tigres son malos, yo porque no dicen nada porque las mujeres de ellos están cerca a los últimos dos a los últimos dos a los últimos dos no, no tiene mareo no, no tiene mareo no, ahí no si, claro que si, durísimo parecido por lauela está Fuera el remate Y el punto es para Gaspar Hernández Ponteo luego está 10 por 9 Arriba Santiago todavía La trata de pasar suavecito El equipo de Gaspar Hernández con el remate Suavecito de nuevo Santiago a la ofensiva Punto para Santiago Aún se mueve Arriba Santiago A pesar de la lesión El volazo en la cara En la boca y en la boca Santiago no quiere perder Sigue recordándoles Que Agua Asesino Es la patrocinadora oficial De este torneo El punto es para el remate Las inscripciones para la parada Están cerradas El que no llegó a tiempo Se quedó Porque no se insumió Agua Asesino No, 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 no No, 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 no... Se abre ahí. ¡¿ corrosion? ¡¿ socio?! ¡¿ Si! ¡¿ etes, eh, papá?! ¡Ey! ¡¿所jó! ¡ oyey! ¡¿Bien, Steve? ¡¿ a competir en las paradas nuevas?! ¡Eduas! 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 ¡Usted, Edward! en el caso que yo quiera abran, abran, abran es mixto no se rompió abran ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!